Por cuestiones administrativas, una apartada colonia de Zapopan se ha quedado sin agua varias veces y durante prolongados lapsos, lo que ocasiona gran incomodidad e incertidumbre a los colonos que han acudido a habitar la zona Valle de los Molinos, donde se les había prometido por parte de la constructora Haber que cambiaría su vida. Ahora saben que cambió, pero no precisamente para bien. Últimamente nos hemos quedado con desabasto de agua, no nos han avisado, se dice que porque se descompuso uno de los pozos que abastecen la zona norte, entonces para poder abastecer la zona norte a los que el pozo que sí servía, que era otra parte del fraccionamiento, pues supuestamente mandaban esa agua hacia los departamentos que es la parte norte, pero de igual manera quisimos una explicación, les preguntábamos y Haber pues ya se fue. Haber se fue del fraccionamiento, no nos avisó, no hizo entrega al ayuntamiento aún de los pozos, entonces en el ayuntamiento pues tampoco se han querido hacer cargo de, o sea no sabemos quién se va a hacer cargo de esos pozos. Se dice que supuestamente la Conagua se va a hacer cargo porque son pozos profundos, pero va uno y ellos dicen que todavía no les han entregado, entonces el CIAPA no quiere tampoco entrar. Una institución le echa la bolita a otra, pero nadie atiende el problema. Si la Conagua no se hace cargo, si el CIAPA no se hace cargo, pues entonces quién se va a hacer cargo de nuestras aguas, o sea con quién nos podemos dejar, pues con nadie, porque Haber ya aquí lo único que dice es que supuestamente hace falta que alguna pieza y que una pieza que la tienen que traer del extranjero, entonces esa es la problemática mayor que hay. Ellos se fueron, no nos entregaron al fraccionamiento, ya como pueden ver ustedes el deterioro de todas las áreas verdes de los jardines, pues están sin darles mantenimiento, todos los ingresos, la luz, el alumbrado público, se nos decía que como coto nosotros tenemos que pagarla, se entiende, ok, como coto que porque estamos bajo régimen condominal, pero todas las avenidas principales no hay luz, en muchas de las grandes avenidas. Si ustedes vienen aquí a las cuatro y media de la mañana, ustedes se dan cuenta que la gente tiene que salir a trabajar, entonces al salir ellos a trabajar, pues si entran a las seis de la mañana se tienen que ir a las cuatro y treinta de la mañana, entonces las avenidas están solas, hay personas que salen con niños, se salen con bebés, salen y pues es muy peligroso, ¿por qué? porque en las vialidades no hay luz. Y para colmo comienza a deteriorarse el resto de la colonia, a caerse el camuflaje, a bajar el telón al término de la obra, o sea, ya se vendieron las casas en su totalidad y sobrevino el abandono por parte de los desarrolladores. Entonces hay muchas áreas que ya dejaron como áreas, hay muchos matorrales, están muy inseguras las áreas, entonces cualquiera se puede esconder y puede haber asaltos. ¿Cuántos días han durado sin agua? Llegamos a durar hasta cuatro días seguidos, y no traían pipas porque nos las ponían en ratitos, o sea, que ya nos empezamos a manifestar, o sea, a inconformar, nos las ponían un ratito y ya, o sea, nos decían que en la noche iba a haber, pero pues la gente que se queda en su casa la necesita, no nos dejaron aquí tinacos, no nos dejaron ninguna forma de almacenamiento de agua, entonces, pues si no tenemos a lo mejor tres, cuatro cubetas para un día no te ajusta, porque es para los trastes, para el baño, hay familias que las conforman de hasta siete personas, o sea, siete integrantes, las familias pequeñas, pues bueno, pero las familias que son muy grandes por dos, tres cubetas no la van a hacer, y sin previo aviso, entonces muchísima gente no tuvo manera de almacenar, porque no te avisaban, entonces ese es el gran problema que tenemos aquí. Con imágenes de Ben Jones, en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.